En este vídeo voy a hacer la instalación de unas lámparas LED para las luces de cruce de este Dacia Sandero las cuales es completamente legal su uso en carretera y podemos pasar favorablemente a la ITV con ellas instaladas El objetivo principal de este vídeo va a ser comprobar la veracidad de los datos que nos proporciona el fabricante y para ello voy a hacer una prueba de luminosidad y de consumo comparándolas con unas halógenas tradicionales Soy Miguel, bienvenidos a mi canal Esta sería la luminosidad a una distancia de unos 8 metros que nos está entregando las luces de cruce con las lámparas halógenas originales Esta luminosidad es la que conseguimos con poco más de 12 voltios de alimentación ya que tenemos el motor parado por lo que este dato no sería real en circulación Si ponemos el motor en marcha las lámparas recibirán más tensión ya que la alternadora aumenta la tensión para cargar la batería Esta sería la luminosidad en condiciones normales de las lámparas halógenas Para sustituir las lámparas debemos tener la precaución de tener el motor parado y que las lámparas estén frías Para extraer la lámpara original únicamente debemos quitar la cubierta del faro, localizar la lámpara de cruce y extraerla Esta sencillamente va instalada a presión Recuerda que para manipular lámparas halógenas nunca debemos tocar con los dedos directamente las ampollas El fabricante nos indica la legalidad de uso de estas lámparas en carretera con este sello en el que aparece una carretera marcada con un check Pero ojo, estas lámparas H7 y las H4 legales solo está autorizado su uso en determinados vehículos Este es el listado actual de vehículos autorizados para el uso de este tipo de lámparas En el que podemos encontrar el Lacia Sandero 2 En la descripción del vídeo os dejaré el enlace de este listado el cual puede el fabricante actualizar para ir añadiendo más vehículos También podrás encontrar en la descripción de este vídeo enlaces de compra de estas y otras lámparas autorizadas para uso en carretera En el interior del paquete encontrarás un manual de instrucciones de montaje muy gráfico Y un adhesivo muy importante que debemos pegar junto a uno de los faros en un lugar visible para las inspecciones del vehículo Y por supuesto la pareja de lámparas que son bastante voluminosas debido a que necesitan un disipador de aluminio para la refrigeración de los diodos LED La construcción se ve bastante robusta y posee también un ventilador para forzar la refrigeración Necesitarán los códigos que aparecen detrás de la lámpara para descargar el certificado Para el conexionado de la lámpara en este caso únicamente debemos unir el conector de ella con el del vehículo Y la insertamos en el alojamiento de la óptica en la misma posición en la que estaba la lámpara halógena Toma la precaución de no tocar directamente con los dedos los diodos LED Hay muchos vehículos que requerirán la instalación de un cambus entre la lámpara y el conector del faro Porque si no el vehículo al no detectar la resistencia de la lámpara halógena marcará avería de la misma En el listado de vehículos autorizados nos indicará también si es necesario el uso de este Compruebo ahora con una sola lámpara instalada la luminosidad que podemos obtener Por la posición en la que está el vehículo el luxómetro está recibiendo gran parte de la luz del faro izquierdo Por lo que ya estamos obteniendo 800 lux Antes de instalar la segunda lámpara voy a mostraros el consumo de una lámpara halógena normal Está en torno a unos 4,24 amperios que si lo multiplicamos por la tensión de alimentación nos da en torno a los 55 vatios dependiendo las horas de trabajo que tengas la lámpara Y ahora mira el consumo de una de estas lámparas LED solo 1,33 amperios una tercera parte aproximadamente del consumo de la lámpara que teníamos antes instalada Esto ayudará a reducir sensiblemente el consumo de combustible cuando tenemos los faros encendidos Una vez instalada la segunda lámpara debemos alojar todo el cableado y los conectores en el interior de la óptica Y muy importante volver a poner las tapas a los faros ya que de no hacerlo se acumulará humedad en el interior de la óptica y nos aparecerán gotas de agua por condensación Recuerda pegar el adhesivo que viene suministrado junto a uno de los faros para que en la ITV sepan que tienes unas lámparas homologadas instaladas Necesitarás acceder a la página de OSRAM desde el código QR que aparece en el embalaje Y con unos sencillos pasos con el código de las lámparas y el código del embalaje te podrás descargar el certificado El cual deberás llevar junto con la documentación del vehículo Comprobamos finalmente el resultado con ambas lámparas instaladas y con las mismas condiciones que las lámparas halógenas Hemos conseguido un 50% más de luz ¿Y por qué el fabricante nos dice que tenemos un 220% más? Es decir, más del doble Realmente el fabricante se refiere a un 220% más que los requisitos mínimos exigidos por una normativa llamada ECE R112 En la cual se establece una luminosidad mínima para cada vehículo Pero iluminan más, sí, sobre todo gracias a la temperatura de color que tiene Resaltarán más las señales y las marcas viales Por el contrario, es posible que haya una sensación de menor luminosidad cuando el asfalto está mojado Son bastante costosas este tipo de lámparas LED Pero hay que tener en cuenta que en teoría nos van a durar 5 veces más que las lámparas halógenas Y un detalle por el que alguien puede ser que se sorprenda cuando se las instale No sería normal este uso, pero ¿qué pasa si encendemos los faros con el motor parado? El sonido de los ventiladores de las lámparas se puede apreciar desde fuera E incluso desde dentro dependiendo del vehículo cuando hay un completo silencio Deja tu comentario, sobre todo si ya tienes una de estas lámparas instalada Queremos saber tu opinión Dale a me gusta y suscríbete Ya sois más de 15.000 los que siguen este canal Gracias, un saludo a todos y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!